A ver, Berto, vamos a abrir la caja a ver qué nos han traído. ¿Pobre, esos plásticos? ¿Esto no son los alemanes? Pues sí, pues son los alemanes. ¿O qué son estos? Ah, no, no, no. Vale, vale, sí, sí. No, son los alemanes. Vamos a ver. Son los alemanes, son los alemanes. No sé qué, vale, vale. Munda, 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 munda. Ahí coge uno, me te enseñan. Cogetronos. Miren, Kikachu abre botellas. No, 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 si ves que sale bien y si no tampoco... No, con eso vale. No, con que abres la caja vale. Ya son muchas cositas. Una abre botellas. Todos esos son abre botellas. Si no creéis que eso no la deja, no la abres. No, no, no sé, sí, sí. He pasado por la frase, si quieres un poco. Ahí, perfecto. Este es el grupo Slayer. Música. Super fans. Motor Gear, lo mismo. Se pone todo abre botellas. En América. Y esas son cartas. Aquí ya tenemos las de Daredevil. Son cartas de póker en caja metálica. ¿Es un libro? Que imitan exactamente. Parece un libro. Imitan. Sí. 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 Eze, es para complementar el que tenemos aquí puestos. Mira. Gil Valdira, ¿no? Sí. Ahí tenemos aquí puestos. Para complementar no va a vender porque hasta ahora no es que había terminado. Nosotros faltan por aquí. ¡Coño! ¿Qué es? Son discos. No. Más calendarios. Más calendarios. Claro, es que tener un expositor para 12 calendarios... ¡Ay, ay, ay! Estos son muy chulos. Bueno, así que es ponerse aquí debajo. Este es, como bien claro está, es de El Imperio Kondratak. Lo hay por atrás también. Un poco de tiempo que se vea. Vale, voy a aportar un poco. ¡Ojo este! Pesadilla antes de Navidad. Sí. Damos el tal. Y tal. Chulo también. Sí, chulo, chulo. Este es para los triquis, ya que tenemos antes de Star Wars, pues para lo de Star Trek. La serie, o sea, la buena, como yo digo. Ser de televisión. Muy bueno. Wonder Woman. Mira, si antes hablamos de que se iba a estrenar el día 25, hoy está firmada por la actriz, ¿eh? Como dijo que no... Esta es la service de la película. ¿Quieres verla? El a service de la película. Me lo mandaron desde... Me lo mandaron desde... Me lo mandaron desde... Estos nueve. Big Bang Theory. A ver, para los fans de Big Bang Theory. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Calendarios. Esto es marca Danilo. El fabricante del parque es británico. De Calendarios. Pero todos los que tenía era Eric, español. Queen. Que te jodito. Sí, este y un poco más caro que los demás. Poco más caro. Por una acción especial con más cosas adentro. Cosas unas que más con incluso las demás. Algo tiene que tener. Sí. Ostras. Este tiene... Debe tener algún post. Pero algún estrés. Linoling. Mira, hay diferente la portada que mencionaron a mí. O que creo que es diferente. Los Beatles. Ya tenemos otro pero otra marca. Que era Eric. Que pasa que vemos que Yen. De todas las épocas. No creo que Yen es la portada a su primera época. Ese es el encargo. A ver si adivináis para quién es este calendario. Javi. Para Javi. Darle una vuelta. Que tenemos. Pues el un rabo papi. Bueno, que me pagues el doble. Que no pago nada. A ver. Extrañer Things. La serie. Extrañer Things. No la vi. No tengo ni idea. A ver. Para los otakus. Tokyo Ghoul. Muy bien. A ver. Lo he ido antes. No te da más. Vete por unos encima del mostado. Para conocer un montón de otros. Y aquí el gran Elvis Presley. aquí. Echo Ça Kaitaku. Con la mola. Con la mola. Con la mola. Con la mola. Confiaziva. Esto te viene en un pakaetaku. eso es que me pregunto a la cliente vas a traer algo de para vender de hecho esto está bien interesado y yo no sé es que de manera siempre traigo una y si no me compensa convence no compensa para recitar y claro cuando la tenías puesta vamos a ver aquí realmente que es que luce chula dijimos hay que traerlo trajimos cada vez que no puedes traer de lo que quieres ahí sí traje dos repetidos para que no me pase con los banderías a partir de la base que deben a ser buenos es una colección de matrículas a escala real 11 réplica exacta de los películas como no era su futuro etcétera etcétera bueno principio éste llámese de jurásico este es llámense como el personaje tenéis henry que al que robaba científico tal entonces como vía se volviera en la matrícula del coche está bueno aquí a lo mejor te poniendo mal la dicha y así no funciona bien los calendarios que hasta ahora mismo salen de 30 por 30 pero todo el mundo con este formato que llegue el a3 si no me equivoco si es que 30 por 40 y traje uno para no para tener una paz de las cositas pequeñitas interesante bien bien por donde quieres mira ahí tenemos para los fans ha quedado porque tiene brillo para acá para los fans del rambo rambo los doctas nos unimos de la película un puerto oficial pero bueno no hay que salga la película es un poquitín un producto de coleccionista esto lo mismo era el colgante que tenía él en la 2 si no me equivoco lo daba la chica no para que dices suerte lo regalaba pues aquí lo tenemos directamente desde vienda seguimos con la colección de abre botellas la verdad es que yo ni sabía que había un mercado tan grande y bueno viviendo estoy hoy pues podemos intentar crear colecciones entonces estos llámense abre botellas formato vistas son un poco más más baratos tenemos el huevo los que pesan los tipos de formato que te escribiste hasta el principio era formato caja momentos de formato caja son también tal y más sí es que sí es car 6 y aquí tenemos nosotros metálicos ser la garra de parque jurásico y antes que tenemos aquí por atrás hay un montón de ellos pero que inútiles y eso que trabaja en el negocio vamos a ver vamos a ver los años y que esto es esto no sé qué pasa lo que sale de atrás no sé No, pero yo también de la misma casa, de Alemania. ¡Ah, las figuras, las figuras! Yo no me acordaba, fíjate. Claro, es que después de 10 días ya no sé ni lo que pido. Saca una, de una en una. Sacándolo al revés el culo. Qué mal colección está. Por el culo. ¡Eh, cabrón! Ya se pone nervioso, ya se pone nervioso. Y es más grande que tú, Huberto, ¿sí? Y la que ha hecho gracia. Bueno, pues esto es... Spiderman. Spiderman. De ahí voltees por ahí. Esta ye... Este es... De la casa de Diamond. Y una figura muy novedosa, porque es tipo que está en el mercado. Lo que pasa es que como ves que es bastante impresionante. Sí, cojela, campeón. Pues suele desaparecer rápidamente. O por lo menos los místas. Esta también son por los fans del anime manga. Es personaje... Estas tienen varios nombres. Aquí es Ana, pero también llamas Medusa. Y una de las hermanas de la serie de videojuegos. Aquí tenemos un experto a mi lado. De videojuegos o de series manga-anime. Y ya está. Yo... Soy bastante... Esto... Tal. De esta colección van presto. Ya tengo un... O sea que si os gustan dos estas cosas, otra. Bien. ¡Hala! El bala grande. Este es otro Spiderman. Normalmente no suelo repetir personaje. No sé. Pero dije... Bueno... Vamos a lo mismo. Como éste son bastante complicades. Otros saque las tragué yo. Y después ten tal. Claro. Éste ya son de cualquier ciencia. De un tamaño... Yo qué sé qué mide esto. Cuarenta por vepte. Yo qué sé. O vepte y tantas. Entonces también. De la casa... Mmm... Diamond Select. Diamond. Diamond. Diamond Toys. Y... Llevan... Pues... Para cuando haga punibles. Porque éste es... Ronde sobre los 60 euros. Entonces... Para traer una cosa con un poquete más cara. Ya nos queda ya el fondo del fondo. Y seguimos con tal. Éste... Seguimos con los abregotellas. Green Holbein. Y ton de verde. ¿Ves? Metal Open All. ¿Ves? Metal Open All. ¿Ves? Éste. Y diráis... Bueno... Traer aquí póker. Ya nos falta explicar aquí. Éste lleve una baja de póker. De... Buzz Spencer y Trenhill. Y diáste. ¿Y por qué trajiste esto? Porque igual que los abregotellas. Voy a empezar a traer... Juegos de cartas. Hay gente que coleccione. Juegos de cartas de póker. De personajes y tal. Antes viste el de Marvel. Debo tener aquí otros cinco o seis. Y siempre hay que encontrar uno que sea original. Que es el típico. Y bueno... Pues... Bueno... Si... No queda por irado. Pues entonces... Parece que vino todo perfecto. Sobre todo que éstos... Siempre muelen muy bien. Y... Yala. Cada vez que acabo uno de estos... Vídeos digo... ¿Qué nos falta? Los juegos de mesa. Con lo cual sigue faltando los juegos de mesa. Que pensé que iban a ser éstos. Pero éstos como son lentos. Como el caballo normal. No. 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 Gracias por ver el video.